Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, en este vídeo te voy a contar cómo puedes tener tráfico gratuito para las ofertas de CPA estilo Content Locker sin pagar ni un solo centavo. Requiere un poquito de trabajo y un poquito de esfuerzo, pero oye, es gratis, no nos van a cobrar absolutamente nada. Quédate hasta el final porque este va a ser un vídeo súper cortito en el cual te voy a mostrar las herramientas que vamos a usar, el estilo que vamos a trabajar para conseguir conversiones y dónde está ese tráfico gratuito escondido para que nosotros empecemos a explotarlo con nuestras ofertas de CPA estilo Content Locker. Lo veremos todo, pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Para aplicar esta estrategia ganadora necesitas tres cosas. Tu cuenta en tu red de CPA favorita. En este caso yo voy a usar CPA Grip. Necesitas una cuenta en la fuente de tráfico, que en un momento te voy a decir cuál es. Y necesitas entrar a una página donde vamos a conseguir lo que vamos a regalar para que la gente lo desbloquee y nosotros ganemos ese dinerito. Y vamos a empezar. Lo primero, nuestra red de CPA. En este caso voy a usar CPA Grip. Esto es CPA Grip. Registrarse es muy sencillo. En mi canal tienes varios vídeos de CPA Grip. En casi todos te digo el proceso para darte de alta. Así que me voy a saltar este paso. CPA Grip. Esta es la red que vamos a usar para Content Locker, pero tú puedes usar la que sea. Voy a entrar porque yo ya tengo cuenta en CPA Grip. Esta es mi cuenta de CPA Grip, la que uso para tutoriales. No es mi cuenta real. Es la que utilizo para tutoriales. Ves, ni siquiera tengo todavía los Tags Documents. No tengo métodos de pago. No tengo nada porque es la que uso para tutoriales. Vamos a preparar nuestra oferta. Como es Content Locker, me voy aquí donde dice Monetization Tools. Doy clic. Y el tipo de locker, como ves, hay varios. Content, URL, Video y Offerwalls. En este caso vamos a usar URL File Locker. Porque lo que vamos a dar es una URL. Entonces doy clic y aquí me van a aparecer las ofertas que ya tengo. Y vamos a crear una nueva. Le voy a dar Create New URL Locker. Vamos a aceptar los términos y condiciones. Vamos a continuar. Y estamos listos. Me dice Nuevo URL File Locker. Lo podemos dejar así. O vamos a poner, por ejemplo, File Locker 87. Así nos vas contando. Esto no va a aparecer en ningún lado. Es solo para ti. Y dice Ben Download. Y eso es lo que ves en este botón. Y yo voy a quitar esto. Y le voy a poner Immediate Access. Para que la gente sepa que tiene el acceso inmediato. Y dice aquí Complete Server File Locker Continued. Completa las encuestas debajo para continuar. Y aquí lo puedes dejar o cambiarlo un poco. Yo lo voy a cambiar un poco para acceder. Para acceder. Y ya está. Después de completarlo, el recurso será desbloqueado. Y ya, eso es todo. Me dice que cuál es la URL que voy a bloquear. Ahora la veremos. Y que cuántas ofertas voy a mostrar. Aquí, si eres muy ambicioso, puedes ponerle muchas ofertas. Y si lo que te importa realmente es convertir, ponle menos ofertas. Yo voy a poner dos ofertitas. Nada más dos. Para que sea más rápido. Todo esto lo dejas igual. Y dice, tras completar todo, el recurso será desbloqueado. Listo. No voy a hacer más. Y ahora necesito la URL para bloquear. Y para eso me voy a ir a esta página. Que se llama. Además de esta forma que te estoy enseñando para generar ingresos. Quiero presentarte mi nueva guía para generar ingresos pasivos sin mostrar tu rostro. No hace falta revelar nuestra cara para generar ingresos. En esta guía te voy a mostrar cómo puedes generar ingresos sin mostrar tu rostro. Te voy a dejar el enlace aquí abajo para que la puedas descargar completamente gratis. Y conozcas más formas de generar ingresos pasivos sin mostrar tu rostro. Y continuamos con el video. Que se llama Cursicity. Cursicity es una web que mira lo que te da. 10.000 cursos gratuitos de Udemy. Para empezar a hoy. Puedes ver los cursos. Cursos gratuitos. Más cursos. Gratis. Universidades. Best of Smith. Login. Sign up. Para ver los cursos tú simplemente puedes darle aquí. Free Curses. Y ya te aparecen un montón. Y lo que vamos a buscar es algo que la gente quiera ahora mismo. Y en este momento el trending es ChatGPT. Así que voy a poner ChatGPT. Y aquí me pone Free ChatGPT Curses. Best ChatGPT Curses. Me da igual. Yo le voy a dar a Free. Para que sean los gratuitos. Y ya me aparecen varios. Make Digital Advertising Easy with ChatGPT. ChatGPT Quick Guide. GPT Meet Unit Firefly. Bla, bla, bla. Crash Course. Me gusta este por ejemplo. Y dice que vas a aprender en 15 minutos. Bueno da igual. Le voy a dar clic. Y lo que voy a hacer es copiar la URL que me aparece arriba. ¿Ves? Cuando le doy aquí. En esta parte vas a ver la URL que yo veo arriba. ¿Ves? Ahí. Y la voy a copiar. Control C. Me voy a mi Locker. Que es este. Mi Content Locker. Y aquí pego esta URL. Y lo que yo les voy a dar es este curso de ChatGPT. Recuerda que tienes templates aquí. Y puedes usar más templates. Como el Human Verification. Esta da muy buen resultado. Este da muy muy buen resultado. Así que vamos a poner este. Que es más bonito. Complete the Capture below. No soy bla, bla, bla. Esto es simplemente para presentación. Todo lo demás queda igual. Es decir. Esto queda igual. Voy a poner esta. Y le voy a dar a Save. Aquí me aparece mi FileLocker87. Y voy a darle a Get Links. Voy a copiar este enlace. Y lo voy a poner en un bloc de notas. Y aquí en este bloc de notas. Lo voy a pegar. Y además lo voy a acortar. Ahora mismo. Para no ponerlo así tan grande. Tienen dos opciones aquí también. O acortarlo. O hacer una landing. La fuente de tráfico que vamos a usar. De momento. De momento. Me está permitiendo los enlaces acortados. Sin pasar por landing. Así que vamos a ir por lo fácil. Y simplemente lo voy a acortar. Y para eso voy a usar el acortador. Este es CatDly. ¿Ves? Sin más. Y lo que voy a hacer aquí. Es pegar esa URL. Y la voy a acortar. Ya está. Copiada. Me la pongo en mi bloc de notas. Y esta es la que voy a compartir. Compartir. Es la misma de arriba. Pero acortada. Y viene la fuente de tráfico. ¿Dónde voy a compartir esto para ganar dinero? En Tumblr. Me voy a ir a Tumblr. ¿Qué es esta? ¿Ves? Tumblr. Trending. StuffPix. AnswerTime. More. Tienes que hacerte una cuenta. Hazte una cuenta. Para que tú puedas empezar a interactuar con la gente. Esta es una página muy sólida. Con muchísimo tráfico. Tier 1. El tráfico de Tumblr es Tier 1. Estados Unidos. Inglaterra. Canadá. Australia. Tier 1. Así que ya sabes el tipo de ofertas que pueden correr en esta web. Voy a buscar aquí. ChatGPT. ChatGPT. Que es el curso que yo voy a regalar. Y ves que aquí hay un montón. Viene el hashtag chatGPT o buscamos chatGPT. Me va a dar igual. Voy a poner el hashtag. Y aquí me va a poner contenidos. Muchos contenidos. Para hacer la estrategia me voy a loguear. Yo ya estoy. Le voy a dar clic en login. Y me voy a loguear. Así la vemos ya desde nuestra cuenta. Por dentro. Tiene opción de pago. Pero eso lo vamos a obviar ahora mismo. Le voy a poner chatGPT. Que ya lo teníamos buscado. Y me aparecen los contenidos. ¿Qué contenidos vamos a querer? Nosotros. Aquí donde dice populares todos los años. Todos los tipos. En todos los años. Vamos a dar clic. Y vamos a poner última semana. Lo más nuevo. Y si puede ser hoy. Mejor. Pero bueno. Vamos a dejarlo en esta semana. Y aquí vienen cositas. Vienen varias cositas. Y lo que nosotros vamos a hacer. Es interactuar con ellos. Por ejemplo. Aquí que dice 32 notas. 37 notas. 29 notas. Desde luego vamos a buscar. Las que tengan más notas. Este por ejemplo. Tiene 81 notas. Vamos a dar clic. Y aquí. Vamos a dar clic. A los corazoncitos. Y aquí vamos a ver. Esta gente que está interesada. En lo que es chatGPT. Entonces voy a dar clic. A este. Por ejemplo. Me aparece aquí. Y lo que yo voy a hacer. Es darle clic. Aquí a este más. Y le voy a poner un comentario. ¿Qué comentario? Este. Que ya tengo preparado. Esto. Lo voy a copiar. Lo voy a poner aquí. Ahora lo miramos. Y dice. Check out this free chatGPT course. It helped me grow my business. Es decir. Revisa este curso gratuito de chatGPT. Me ayudó a crecer mi negocio. Y te puede ayudar a ti también. Y aquí donde dice link. Vamos a poner nuestro enlace. Este enlace. Control C. Aquí abajo. Te voy a dejar. Todos los enlaces que hemos usado. Para esta estrategia. Y lo doy. Y simplemente le doy. A enter. Y ya está. Y así. Con cada uno de ellos. Voy a ir cerrando. También vale con los comentarios. Si le damos a notas. Ves que aquí hay comentarios. También podemos responder aquí. E ir enviando nuestro mensaje. A tantos como podamos. Y de esta forma. Vas a tener aquí. En Tumblr. Un montón de gente interesada. En este caso. En ChatGPT. Y tú vas a poder darles. El Content Locker. Que hemos creado ya. En CPA Grip. Si lo haces con constancia. Esta estrategia. Te da buenos ingresos. Atento. Atento. Si te bloquean. El enlace. Tienes que crear. Una Landing Page. La Landing Page. La puedes crear. En Google Sites. En Systemayo. En Wordpress. En donde tú quieras. Pero tienes que crear. La Landing. Para que después de la Landing. Ya puedan ellos. Entrar al enlace. De CPA Grip. Y después. Al curso que les has ofrecido. Y tú. Ganes el dinero. Que te va a dar. CPA Grip. Por este Content Locker. No sabemos cuánto es. Ya sabéis. Que los Content Locker. Puede aparecer un anuncio. U otro. Puede ser un anuncio caro. Un anuncio barato. Al ser Tier 1. Los anuncios. Pueden ser muy bien pagados. Pero como no lo sabemos. En promedio. Cuando la he estado probando. Han sido unos 100 dólares. Mensuales. Trabajando constantemente. Todos los días. Eso es. Lo que a nosotros. Nos ha funcionado. Y lo vamos a dejar hasta aquí. Te hemos dado ya. La estrategia completa. Te hemos dado. La red de CPA. La fuente de tráfico. El Content Locker. El contenido para bloquear. Y. El acortador. Insisto. Es mucho mejor. Utilizar. Una Landing. Marketer. Lo dejamos hasta aquí. Espero que te haya gustado este video. En el cual te he mostrado. Como puedes tener tráfico gratuito. Para tus ofertas de CPA. Estilo Content Locker. Y empezar a generar. Buenos ingresos. Te agradezco muchísimo. El tiempo que tomaste. Para ver este video. Te envío un abrazo. Muy muy grande. Y te recuerdo. Que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer. Dinero puntos. Vamos. Vamos. Gracias.